Estamos de vacaciones, a pasar tres días aquí. Y venimos a comprar, ya que estamos aquí, a comprar lotería para Navidad. Bueno, eso dicen, ¿no? Siempre toca algún número. Ahora que cojas el que toque, ya es otra cosa. Ya, pero en verano siempre se compra. Yo la compro siempre en verano. He pasado a media mañana y llegaba allá arriba. O sea que vengo ahora porque la gente está comiendo y seguro que hay menos gente, claro. Sí, pero mira, ya que estamos por aquí, por el centro, y he visto que hay poquito y tal, pues he aprovechado. He dicho que me den el que sea porque yo la suerte la tengo un poquito mal. Pues estoy de pasar por aquí, por Madrid, y digo, pues ya que estoy, pues el famoso de Manolita, pues digo, me compro y ya está. Si no es un pecado, venir a Madrid, estar en Madrid, no pasar por donde a Manolita, comprar un décimo para la familia, para nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.